Bueno, para informarles que en este momento la labor operativa en el sector de la entrada de Jabdeba, el muelle de Jabdeba, importante y fundamental para el país, para la entrada y salida de productos, ya fue habilitado. Tratamos de hacerlo pacíficamente, sin embargo, nuestros oficiales fueron agredidos a pedradas. Tenemos tres compañeros con heridas por esta situación. Nada que lamentar hasta este momento, pero lamentablemente fueron heridos por los cuelguistas manifestantes. A la vez tenemos dos personas detenidas que van a ser presentadas al Ministerio Público por obstrucción en los servicios públicos. Este es el reporte y también decirles que vamos a continuar con acciones para garantizar el libre tránsito a lo largo y ancho del país. Hacemos nuevamente un llamado a la paz, al respeto de la ley, a las personas que están bloqueando vías, para que por favor se abstengan de esto. Igual utilizaremos los procedimientos, alzaremos las advertencias previas y como les digo, no queremos ninguna lesión de nuestros oficiales o de un manifestante. Hacemos un llamado a la paz y a la prudencia.